¡Yeah! Pues continúo con más dibujos de Sailor Moon. Ahora voy a ser la Sailor Moon. Completa, casi de perfil. Entre tres cuartos. Pero la cuestión es que debe ser completa. Para que vean sus comillas. Como las estrencias usuales. Esto de que se nos cae. Miren que se se le vienen hasta las nalgas. Pero bueno, no voy a llegar al punto de la imagen. Simplemente así lo veo y así lo veo. Ahí va. Ahí viene Amy. Yo tengo cero. Te voy a dejar de reuso. De reuso de hacer el mercado. No voy a dejar de reuso. No voy a dejar de reuso. Recuerden que estás viendo esto de corazón. No voy a поставir. Te voy a dejar de reuso. También Las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!